Música 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 Hola, estamos en la Yin Mao Observation Dent aquí En Shanghai Y... Aquí la gente nos respeta Así estaba yo grabando Y llega y se me acerca como que ¿Quién es? Pero bueno, nada mejor Para conocer una ciudad Que estar en el mirador Y así te da la perspectiva De todo, ¿no? Aquí estamos del lado De Pudó Y el otro lado es el lado de Debu Donde está nuestro hotel Estos son los edificios de Shanghai Estamos En este 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 es en el que estamos Acá La torre de televisión Es esta La torre de tele Y este es el nuevo El que están haciendo Es este Acá El día El día El día El día Vamos a empezar Tener Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La palabra. Es muy padre. La verdad es que la vista está muy buena. Pero otra vez mis compas chinitos son bastante aperraditos. Esa es la cuestión. Sí. Fue apenas abrieron. Se mientan, se gritan, se pelean entre ellos mismos. Abrieron apenas las puertas del elevador y todo mundo se empujó. Oye. Cinco segundos y... No. No. Si son algo arrebataditos. No. Cinco segundos fue pues poco. Como en dos segundos estábamos todos adentro. Pero para ellos es normal. Sí. Pasan, te empujan, te avientan y ni siquiera te vuelvan a ver. Es de lo más, de lo más normal para ellos. Ahí está el HCBC. Orgulloso patrocinador de este evento. Ajá. Bueno. Seguimos aquí en Shanghai. Bye. Con Bangwa, estamos en la Tokyo Tower, ya en el último mirador. Y esta es la vista de Tokyo, de 360 grados. La verdad es que subir al último mirador...